Estamos con Carlos Morelli en la presentación de Pantalla Pinamar. Bueno, ¿qué expectativas tiene para esta décimo tercera edición de este festival? Simplemente la expectativa de que las películas que tenemos le gustan al público, que el público responda cuantitativamente en la mía medida que en los anteriores, y viene a ser una fiesta del sitio completa residual para todo tipo de aventuras y con todo tipo de acuerdos. Aparte vi que vino José Martínez Suárez, que es del festival de Mar del Plata, o sea que están comunicados los distintos festivales de las cosas. José Martínez Suárez somos amigos, somos vecinos porque vivimos en los cuadros, nos queremos y respetamos mucho y nos apoyamos todos los que podemos. Aparte usted cuando hacía función privada debe haber presentado muchas películas de José Martínez Suárez, pero también de sus hermanas Goldi y Mirta. Obviamente. ¿Cómo vio el cumpleaños número 90 de Mirta? No lo vi, me entendí pero no lo vi, pero bueno, a Delil, a Camel, le mandé un mensaje y creo que es pura partecimiento emocional prácticamente. Bueno, recomiendale a la gente el festival Pantalla Pinamar para que la gente viaje y lo vaya a ver. Tenés que recomendar vos el festival. Jamás que lo recomiendo yo que soy el director. Pero bueno, si querés que lo recomiendo, lo recomiendo. 85 grandes películas del 11 al 18 de marzo en el Cine Oaxi 1 y 2. Una invitación para todo el mundo. ¿Y qué invitados famosos van a ir? Van a ir, eso se va a saber los próximos días. Bueno, muchísimas gracias y con la invitación. Gracias.